hola chicos qué tal como estamos hoy saludos y bienvenido a otro vídeo informativo del día de hoy y en este caso vamos a hablar de cómo es que se va a desarrollar este nuevo evento de el listamiento del capitán américa además que también de las recompensas que podemos obtener en este evento antes de empezar como siempre recordarte dejar tu super like y tu suscripción bien entonces para este evento vamos a tener un requisito importante que es estar dentro de una alianza para poder participar sumado a eso como mínimo tener el nivel 17 para participar en este evento ahora en esta misión tendremos eventos individuales tendremos eventos de alianza además de un calendario diario de logueo que va a durar 28 días este calendario va a iniciar el 7 de septiembre iba a terminar todavía el 5 de octubre y como ven aquí tendremos ticket del listamiento de regalo que servirá para enviarlos como regalo a nuestros amigos y así sumar puntos en los objetivos estos tickets chicos van a ser muy similar a esas tarjetitas esos tickets que teníamos por ejemplo en este evento de san valentín que regalamos con unas tarjetitas muy similar va a ser en este caso y éstas se convertirán en cristales que nos van a dar por ahí algunos recompensas ya veremos eso también más adelante bien pero ahora veamos cada uno de los mini eventos que tendremos durante este mes y primero tendremos los objetivos individuales del alistamiento del capitán américa este va a durar del 6 de septiembre hasta el 11 de octubre aquí tendremos que estar dentro de una alianza abrir un cristal de enlistamiento y regalar los cristales de enlistamiento a nuestros compañeros de esa manera obtendremos como recompensas más tickets de enlistamiento y un título especial entonces básicamente para completar estos objetivos tendremos que estar logueando los diariamente cobran esos tickets y intercambiándolos por ahí con alguno de nuestros amigos de alianza luego tendremos el siguiente objetivo individual o de un solitario que está relacionado con las guerras de alianza este va a iniciar el 6 de septiembre y va a durar hasta el 9 de octubre aquí nos van a pedir derrotar a oponentes dentro de guerra esto va a ser bastante fácil si jugamos guerra y ganaremos aquí también monedas de lealtad para ser exactos un total de 600 mil monedas de lealtad que viene bastante bien además del polvo primordial de nivel 1 y nivel 2 que servirán para darle un rango extra a nuestros personajes pero mejor aún también ganaremos 5 mil esquirlas del cristal del titán así que atentos porque este cristal es bastante bastante bueno luego tenemos el segundo min evento que está relacionado con las gestas de alianza este mini evento va a durar desde el 8 de septiembre hasta el 7 de octubre y similar a lo anterior nos va a pedir derrotar a oponentes en este caso dentro de gesta de alianza lo cual también va a ser muy fácil si juegas gestas y ganaremos aquí un total de 10 mil de gloria que es un montón además de polvo primordial de nivel 1 y nivel 2 entonces como verán están buenas las recompensas luego pasamos al tercer mini evento el cual está relacionado con los campos de batalla o con los battlegrounds este va a durar desde el 13 de septiembre hasta el 11 de octubre pero esta misión estará disponible solamente para aquellos que son de nivel y reclamable en adelante aquí nos van a pedir completar por ejemplo un encuentro en el camino a la victoria luego ganar peleas en battleground ganar 5 peleas en el camino a la victoria jugar 10 encuentros en battleground y luego finalmente ganar también 10 encuentros en battleground básicamente entonces jugar y ganar algunas peleas en battleground eso sería el objetivo general para este mini evento y que tendremos como recompensa pues ganaremos a cada 10 mil 500 toques de trofeo una reliquia completa de cuatro estrellas una reliquia completa de cinco estrellas y una reliquia completa también de seis estrellas además que también sumaremos aquí un poco más de polvo primordial de nivel 1 y de nivel 2 y y luego pasamos al cuarto mini evento que está relacionado con lo que son las incursiones este va a durar desde el 16 de septiembre hasta el 5 de octubre y aquí nos va a pedir derrotar desde tres oponentes hasta 15 oponentes dentro de las incursiones así que básicamente para completarlo tendremos que jugar por ahí alguna incursión y ganar algunas peleas y ya aquí vamos a ganar dentro de los principal vamos a ganar hasta 150 mil de artefactos los cuales como ya sabrán va a ser muy importante porque también se incluido un nuevo cristal de incursiones de siete estrellas así que cuanto más artefactos coleccionemos mejor será y por ahí podemos conseguir un buen personaje de siete estrellas y ya luego pasamos a lo que va a ser en general el evento de alistamiento en solitario de manera individual este va a durar desde el inicio que será el 6 de septiembre hasta el 11 de octubre y aquí va a sumar prácticamente todo derrotar a puentes en guerra derrotar oponentes en gesta derrotar a puentes en incursiones y también en bate no además que también va a sumar puntos el hecho de abrir y regalar los cristales de enlistamiento que se obtienen en el calendario diario y con esto vamos a ganar como recompensas más tickets de enlistamiento cristales del gran maestro un cristal de cuatro estrellas un cristal legendario un cristal del caballero un cristal de cinco estrellas un cristal nexus del caballero un cristal mítico más polvo primordial de nivel 1 un cristal completo de seis estrellas y finalmente más polvo primordial de nivel 2 además que también podremos obtener 20 cristales de los top defensores este cristal ya veremos también al final de este vídeo ahora finalmente ya en cuanto a los eventos tendremos el evento de alistamiento de alianza también va a durar desde el inicio del 6 de septiembre hasta el 11 de octubre y aquí vamos a ganar lo que son los selectores de esquirlas del cristal del campeón además de polvo primordial de nivel 1 y de nivel 2 pero estos selectores que estamos viendo serán los mismos que vimos dentro del cristal de siete horas en lo que fue la pasada misión de celebración de leyendas en el cual como recordarán podíamos ganar esquirlas de siete estrellas creo que básicamente eran como 750 esquirlas de siete estrellas cada vez que abríamos una así que si contamos la cantidad de estos cristales que podemos obtener en esta misión incluso podríamos estar muy cerca de conseguir 10 mil esquirlas de siete estrellas serían creo que 9 mil 750 o por ahí básicamente es 10 mil ya que se acerca de 10 mil esquirlas de siete estrellas por coleccionar estos selectores así que están muy bien los premios de esta misión de enlistamiento ahora los cristales de enlistamiento que vimos en un inicio los cuales se intercambian digamos entre miembros de alianza o entre amigos estos nos pueden dar por ahí potenciadores de guerra nos pueden dar monedas de lealtad gloria artefactos escudo de la victoria oro dentro de lo más importante y finalmente ya en cuanto al cristal de mejores defensores esto nos va a asegurar al menos un campeón de tres estrellas con una rara probabilidad de obtener un campeón de entre cuatro a seis estrellas básicamente es un cristal del caballero no que te hace uno de tres y por ahí con mucha suerte te sale uno de seis luego nos dejan por aquí finalmente la lista de campeones son todos defensores el hombre absorbente por por magneto bicho barón semo y demás campeones que dejaré por aquí en la descripción así que bueno chicos ese es el resumen digamos de lo que será este evento masivo o este evento en conjunto de lo que es esta guerra batera e incursiones la forma de completar o de conseguir los puntos es bastante sencilla no hay mayor complejidad así que a jugar las chicos y a pasarla bien y a coleccionar buenos premios durante este mes con esto ya me despido y espero que si les haya gustado como siempre si fue así recuerda dejar su like no olvides suscribirse recomendar siempre el canal y conmigo sería como siempre hasta un próximo vídeo bye bye